Por ejemplo, esta rueda de prensa, para mí esto es nuevo. Yo siempre estoy detrás de las canciones, escribiendo, produciendo para los artistas, que son ellos los que vienen a hacer este tipo de trabajo. Y ahora, pues lo cool como de los Grammys y de la Academia es que le dan el honor a los que estamos detrás, que muchas veces la gente no sabe quiénes son los que escriben las canciones, quiénes son los que producen. Y eso también es un momento especial y es algo nuevo para mí. Las canciones son como los hijos, creo. Yo no tengo hijos tampoco, pero me imagino que escoger a uno es como... Hay canciones especiales, por ejemplo, este año que marcaron, por ejemplo, no sé, hay canciones como La Bachata, la canción es como Hawái, canciones como 1%, que también como que le abren camino a nuevos géneros, como pasó ahora con el tema de Grupo Frontera y Bad Bunny, que está nominado, que es el tema este de 1%, que abrió un espacio nuevo donde no había música para la música tejana, por ejemplo. Entonces a mí me da mucho orgullo estar abriendo como que ese tipo de caminos para los artistas, que vengan más de ese tipo de música. Entonces yo creo que por ahí. Pues de entrada agradecimiento, agradecimiento a los artistas que me dan la oportunidad de trabajar con ellos, porque yo soy como, no sé, soy como una vía para ayudarlos a ellos en sus carreras y no me gusta mucho como el protagonismo, no es tanto como lo mío, yo no es, no sé, como que no estoy tan acostumbrado a eso. Yo al artista, es divertido también porque los mismos artistas el día que salieron las nominaciones me escribieron, o sea, Shakira me mandó un mensaje de que saliste con más nominaciones, o sea, estamos compartiendo plana en The New York Times, increíble, ¿sabes? Como que está el nombre tuyo al lado del nombre mío. Karol G también me escribió de que, felicitación, acabamos de trabajar varias cosas para su álbum. Y eso también como que eso, eso es lo que más me motiva a mí, ¿no? Como que el seguir trabajando con los artistas, el tener ese reconocimiento de la academia y también de los artistas, es lo más importante al final para mí. ¿Qué viene? Más música, más canciones, más, estoy ahorita con lo de mi sello, tengo un sello que se llama Border Kid Records, que lancé música este año como con Grupo Frontera, mucha música con ellos, estoy buscando talentos nuevos para apoyarlos también, siempre me ha gustado desarrollar, no soy tanto como de trabajar con los artistas que ya tienen el nombre, sino que me gusta crecer, no sé, como que ver a esos artistas crecer desde la nada. Y me parece más bien como que tomar, me gusta tomar esos retos y estoy buscando talentos nuevos, de hecho, hay por ahí un par que ya estoy más o menos como que hablando con ellos, mirando para ver si el año que entra empezamos a sacar música con artistas nuevos. Bueno, lo de Shakira es algo especial porque ella nos preguntó que si queríamos salir y el día que estábamos escribiendo la canción en el estudio con ella, que estábamos haciendo todo eso, el equipo de ella grabó un video muy parecido a lo que hicimos y nos gustó tanto la energía de lo que estábamos ahí que quisimos, bueno, ella más bien quiso recrear eso en el video y nos invitó, y pues, ¿cómo le va a decir uno que no a Shakira, me entiendes? Entonces, sí, lo hicimos, fue divertido la primera vez que me toca estar en un video así realmente como, y pues al lado de ella, imagínate. Lo del Grammy, la noticia la recibí en Madrid, estaba en Madrid, estaba manejando por las calles de Madrid y mi esposa fue la que me dijo, compositor del año, me gritó, yo estaba en una llamada con un amigo y me dijo, pero Songwriters of the Year Day, ¿qué? Y me dice, no, de los Grammys, yo, sí, pero yo no tenía en mi mente que salía en ese mismo, cuando como yo estoy, llegué a Madrid, acabo de llegar a Madrid, para acá, para los Latin Grammys y tengo como que la cabeza y todo aquí enfocada en esta semana y eso, y no sabía de lo que me estaba hablando. Songwriters of the Year de los Grammys y ya cuando me meto a ver yo las nominaciones y llego al hotel de una y el ver que estoy nominado, me sorprendió mucho porque estar nominado con canciones en español, todas las canciones en español, es algo, no es tanto, me da mucho orgullo que estamos como que abriendo este camino de que es la, no sé, de que la música latina está llegando ya haciendo ese crossover que ya es más, ya no es tanto como que los artistas latinos haciendo crossover, cantando en inglés, ahora somos también los que estamos detrás, somos los compositores que estamos llegando a esos oyentes, a esos mercados y entonces el estar nominado ahí, y estoy nominado con todos, con mucha gente con la que he trabajado, Teron James, que es un gran autor también, que él escribe música para Doja Cat, para Lato, para todos sus artistas americanos, y yo he estado con él trabajando y él fue el que me escribió primero y me dijo, bro, somos minoría, sabes, aquí en estos premios y qué orgullo estar ahí como el único latino, pues en esa, en una categoría con música en españoles, es lo que más me da, me da orgullo porque también siento que le abro y estamos abriendo esas oportunidades para los compositores latinos. ¡Gracias!